Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy os voy a enseñar una página en la cual podemos ganar 5 dólares diarios realmente sin casi hacer esfuerzo. Con una hora, como mucho más o menos cada día, lo podríamos conseguir. Quieras que no, parece que es un esfuerzo muy grande, una hora para 5 dólares, cuando todo el mundo busca cobrar 10 dólares más dinero y todo esto. Pero pensar por un momento, en el caso de que tengáis este tiempo libre, no tengáis trabajo o estéis buscando un ingreso extra con tan solo una hora, vamos a poder conseguir al mes más de 150 dólares, que no está nada mal. Yo sinceramente a mí esto me encanta y lo bueno de esto es que podemos coger el dinero de esta web, podemos hacer otra hora con otra web, con otra, con otra y a final de mes poder llegar a tener un sueldo. Que va a ser de lo que va a tratar el canal a partir de ahora, vamos a buscar páginas web para poder llegar a tener a final de mes un buen sueldo. Así que bueno, espero que os guste. La página de la cual no vamos a hablar hoy es esta de GIF Hunter Club, una página muy, muy conocida ya en este mundillo. Y por eso la quiero traer, porque quiero traeros páginas que sean confiables o negocios en los cuales sí que se pueda poner dinero o que nos den dinero seguro. O sea, sin ningún tipo de problema. La página esta de aquí, la cual, o sea, funciona de una manera bastante sencilla. Tú haces unas tareas y te van a pagar por esas tareas. Tenemos por ejemplo encuestas, tienes para descargar aplicaciones, tienes diferentes tipos de cosas como por ejemplo ver vídeos, escuchar la radio y cosas de esas que tenemos en muchas otras páginas. Lo bueno de aquí, tenemos unas encuestas diarias. Y ya solamente con estas encuestas, si las rellenamos, vamos a tener más de 5 dólares por cada una, o sea, bueno, no por cada una, sino por cada hora más o menos que trabajemos. Porque como estáis viendo ahora mismo en pantalla, tenemos encuestas, suelen haber de entre 90 céntimos, 70 céntimos, 50, 30 céntimos, 10 céntimos, 1 euro. Depende del día, es decir, más o menos unos 5 dólares sacamos seguros, pero luego es que tenemos el apartado donde tenemos muro de oferta que aquí vamos a tener muchísimas más cosas. Es decir, vamos a poder descargar aplicaciones por la cual a lo mejor nos van a regalar 30 céntimos más, vamos a poder probar juegos que nos van a dar a lo mejor 10 céntimos por cada tanto rato jugado. Vamos a hacer mil y una cosas que podamos hacer en esta aplicación, las cuales nos van a pagar por hacerlo. Yo sinceramente es una de las mejores páginas que he conocido. Y otra cosa bastante buena que tiene que es, a ver chicos, como os lo digo porque os va a gustar. Si tenéis manera de referir a gente, os van a dar 75 céntimos por cada persona que se refiera con vosotros a la web y tenga, si no me equivoco, una semana y haya conseguido ya sus 100 puntos. Es decir, es una locura. Os van a dar 75 céntimos por cada persona que llevéis a la web. Quiere decir que si por ejemplo en un mes conseguís llevar a 100 personas, por ejemplo, vais a tener 75 dólares extras. Aparte que si lleváis a tanta gente o al, depende del número que llevéis, vais a poder entrar en los premios que tienen todos los meses de afiliados. Es decir, la persona que más gente refiera le dan 35 dólares en puntos cada mes. Es una pasada. O sea, nos dan dinero por todos lados. Creo yo que a día de hoy es una de las mejores páginas, la cual por no tener ni que invertir ni nada nos van a dar dinero bastante bien. Y lo veis, todo puede funcionar sin afiliados o también si tienes afiliados te van a dar una pequeña ayuda, pero no los necesitas para poderte ganar estos 5 o más dólares diarios. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Sé que es un vídeo cortito, solamente quería explicaros esta página para que le echéis un vistazo y veáis a ver si os convence o qué pasa con ello. Deciros que a partir de ahora vamos a tener vídeo, voy a intentar que cada dos días o así subiros un nuevo vídeo de cómo va el proyecto. Crearemos por ejemplo un Excel, pondremos el dinero que vamos ganando y nuestra idea, por así decirlo, es que juntando todas estas páginas a final de mes llegar a conseguir un sueldo más o menos normal. Seguramente al principio tirará lo abajo, pero mientras más lo trabajemos irá subiendo. Así que nada, espero que nos apoyéis muchísimo en este proyecto. Un saludo chicos y hasta el próximo vídeo. Un saludo chicos y hasta el próximo vídeo.